¿Qué es la estética? Partí como relajándome un poco en el sentido de que venía de un fracaso de un emprendimiento anterior y empecé a investigar cosas que me hicieran feliz y que me hicieran reencantarme de nuevo con el ser emprendedora y de repente llegué a las cremitas, partí visitando los sérum, los laboratorios y me encantó, me encantó el mundo de la estética primero se toma la clienta una evaluación y después de la evaluación tú vas conociendo los hábitos, las costumbres y ahí puedes programar y puedes hacer unos tratamientos específicos y ahí empecé a inventar distintas fórmulas con el objetivo de no cometer los mismos errores que yo ya lo había vivido antes y sé que es fundamental en el proceso productivo de cualquier emprendimiento siempre he tenido buena clientela pero tenía un flujo muy inestable de las visitas hacia ella entonces la idea de tener Transbank era permitirme poder programar planes más largos y fidelizar y tener mi agenda llena más veces en el año puedes vender planes de 8, 10 sesiones, 12 sesiones y ese modelo de negocio lo he podido hacer gracias a Transbank porque si yo tengo la aplicación en cualquier plataforma lo puedo usar es liviana, la trabajo con mi computador o con mi teléfono, lo que tenga a mano entonces es simple lo más gratificante de este sistema de trabajo es las relaciones humanas porque en las relaciones humanas el trabajo especialmente con mujeres te das cuenta que somos maravillosas que todas tenemos las mismas angustias por los hijos, que todos los niños se enferman y nos hacemos solidarias, nos hacemos un cariño y eso es muy bonito ¡Gracias!